¿Cómo ayudas a alguien que no quiere ayuda? No se puede. ¿Cómo haces que un camello tome agua si ya está lleno de agua? No se puede. ¿Cómo le enseñas a alguien inglés que no quiere aprender inglés? No se puede. Pero sí es importante para ti de llegarle a esa persona. De eso se trata el tema de hoy. Si estás viendo que alguien anda mal con el dinero, vamos a mantenerlo por el tema financiero. Puede ser cualquier otra cosa. Lo escuchas decir las cosas que tú decías antes cuando andabas pobretón, batallando. Y lo escuchas y escuchas todas las señas. Y es una persona que te importa. ¿Qué haces? Primero que todo, si escuchas un par de cosas en medio de una fiesta, de una reunión, escúchame. Ahí no es el momento de que avientes la pregunta al aire. ¿Cómo andan con su dinero? No seas tonto. Este es un tema delicado. Esto no se platica ahí en medio de todos. Vas a hacer que la persona se aleje más y el día que te quieras acercar o algo, no se dé la plática. ¿Qué tal si escuchas esas cosas, haces un acercamiento y la persona te pide dinero? Ahora, piensa en esto. ¿Qué significa que alguien te pida dinero? Obvio, ¿no? Que anda mal, que se ha administrado mal y si no recapacita, va a seguir igual. Cuando alguien te pide dinero, escuchas esas señas, esas cosas que dicen que tú decías antes. Tú lo has aprendido, pero escúchenme. Los problemas financieros no se resuelven con dinero. Los problemas de desorden financiero solo se resuelven con orden. Entonces, si alguien viene y te pide dinero porque te escuchó como que suena como que tú andas bien y él no, tú no le das dinero a un desordenado. Tú le pones dinero en manos de un desordenado, no más simplemente habrá más desorden. Ahora, si te pide dinero, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a ayudarte, pero el dinero viene con consejo. Te dice, no, 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 no. Eres mi mamá ni mi papá, no más. Te estoy diciendo, si me vas a ayudar, ayúdame, necesito este dinero. No, no quiero consejo. Ok, no hay dinero. Oh, entonces, tú no eres familia. Entonces, ¿para qué es la familia? Y te va a aventar todo este chantaje. Simplemente no vas a echar a perder el esfuerzo que te costó a ti ganarte el dinero, no gastar el dinero, porque dárselo a un desordenado es como poner el dinero en el excusado. Serías irresponsable. Y una persona de fe que les está hablando, tú estás siendo un mal administrador de los bienes que Dios ha puesto en mis manos, dándole dinero a un desordenado sin consejo. Así que, ¿cómo ayudas a alguien que necesita, que tú sabes que le ayudaría mucho, pero no quiere? Primero que todo, antes de darle un par de consejitos sobre qué hacer en esto, escúchenme muy bien. No es tu responsabilidad resolver sus problemas. Escúchame otra vez. No es tu responsabilidad resolver los problemas financieros de alguien más. Por más chantaje que te tire, si tú lo vas a ayudar, es porque él está dispuesto, ellos, ella está dispuesta a aprender algo y hacer las cosas diferente. Si tú no ves eso, como dije, estás tirando el dinero por el excusado y no es tu responsabilidad. Por más chantaje que te quiera hacer sentir mal. Ahora sí, ¿qué haces si la persona te importa y sientes que no quiere ayuda? Agenda un tiempo para platicar con él en privado. Si son casados, tienen que estén los dos. ¿Podrías tú platicar con él y ella con ella? Sería ideal que como matrimonio los dos se sienten con ellos a platicar. Ahora sí, un par de cositas. Ya que agendan un tiempo privado, que estén dispuestos a platicar. Pregúntale, ¿qué piensas que los tiene así? Este es un buen momento para que tú escuches, te quedes callado. Es muy saludable para una persona que trae un problema serio que lo pueda expresar, que él pueda decir qué los tiene aquí. El reconocer que tú has causado un problema es el primer paso para resolver un problema. Un alcohólico no sale del alcoholismo hasta que reconozca que tiene un problema, que él es un problema. ¿Qué dice el alcohólico? No, 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 yo no soy alcohólico, yo lo podría dejar en cualquier momento. Una buena pregunta es, ¿qué piensas que los tiene así? Y hasta que él no acepte que ellos se han administrado mal, no te vas al siguiente paso. Punto número dos, te recomendaría las preguntas. Las preguntas activan el cerebro, el corazón. Oye, ¿te gustaría no estar preocupado por tus finanzas? ¿Cuánto más tiempo pueden seguir así? ¿Cómo fuera su vida si no estuvieran batallando con esto? ¿Se imaginan tener ahorros? ¿Cómo se sentirían? Y aprender a aventar la pregunta y quedarse callado. Punto tres, no des consejos hasta que te lo pida. Esto es bien difícil. Por eso te lo puse aquí en la lista de estos cuatro puntos que les quería dar. No des consejos. Es difícil quedarte callado, pero sigue haciendo preguntas, sigue platicando. Y en el punto cuatro que va con el punto tres, aquí lo que puedes hacer en vez de dar consejos, platica tu historia. Diles cómo andabas antes. Mira cómo las cosas son diferentes. Bueno, lo que nosotros empezamos a hacer es lo siguiente. Empezamos a aprender, empezamos a hacer esto. Y cuando la persona te diga, ¿cómo le hicieron con esto? ¿Y qué podemos hacer nosotros para empezar? O ahora sí. Ahora sí te puedes ir directo al consejo. Pero no andes dando consejos que no te soliciten. No andes metiendo tu cuchara en platos de otros. Y a veces hacen una cuestión de una fiesta y no andes metiendo tu cuchara en platos de otros porque vas a terminar siendo ese familiar que nadie quiere en su casa, que ya no invitan, que te empiecen a ver como se cree mucho porque no tiene pago de carro. Si quieres platicar algo, platica tu historia. Y dices, miren, no hace mucho, apenas el año pasado nos andábamos así. Batallábamos con esto, lidiábamos con esto. Mi esposa y yo discutíamos por esto. Empezamos a aprender de esto. Pero no andes dando consejos si no te los piden. ¿Ok? Cuatro puntos para qué hacer con esa persona que sabes que necesita la ayuda, pero no la quiere. Sabio, sabio con esto. El día del día de 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 la de la de la de la mano closer así estábiendo. ¡Son de las trades queaszscreaуют!